hola 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 chicos soy FabiagnastoriX y hoy vengo a presentarles un nuevo juego random se llama GORSCRIPT vamos a poner un nuevo juego y es un juego bastante sonido no muy bueno y gráfica tampoco pero al fin y para entretener no? esto no son que son? quiero ver bien no se que son no me he quitado nada este juego se ve entretenido que hay aca? uy! me escupo y tal que es Batman! es Batman! oh yo sabía que Batman no era bueno una escopetita como la cambio? corta oh son de Batman! el sonido es bastante feo pero si uy! me copie! Batman maldito los illuminati sabía los illuminati se juntaron con Pacman y están haciendo un complot un complot para matarme noooo malditos! illuminati y pacman se juntaron por favor no! ver el ojo que todo lo ve, y tiene un ojo, no es broma, es solo Illuminatis con Pac-Man, muere, 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 vamos, 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 muera el Illuminatis, el ojo que todo lo ve, el ojo de pollo, muera, muere, 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 mu Quiero más vida, necesito más vida, no me quiero ir todavía, necesito más vida, me voy a devolver, porque yo sé que atrás, antes de venir para acá, dejé unas, cartucho, dejé unas vidas, eso, yo sabía que estaban por ahí, ya 100%, de acá no hay nada, pensé que el arma mía iba a salir de nuevo, tampoco me salió, y nos vamos directamente a donde estamos, siempre recuerden que en todas las etapas, si se les queda algo como ahora que a mí me pasó, devolver, oh, Pac-Man, maldito, eso me hubiese matado, no, 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 maldito, Pac-Man, ¿te juntaste con los Illuminati? ¿Cómo no hay nada más? Ah, ya, funciona, ha pasado un primer nivel, ya, y la vida no sube, oh, los Illuminati de nuevo, no, el ojo de pollo que todo lo ve, Maldita sea, juego random, juego random, solo se Illuminati, Todo calza, todo calza pollo oh fuck 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 toma 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 no 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 viene pacman maldito pacman me quiere matar me quiere comer los huevos no 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 esta relativamente bueno el juego bien ya esta lleno ilumídate no porque me caí no 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 me caí como que no me van a alcanzar hui 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 muere maldito muere muere hijo de tu mama osea tengo mas cartuchos revolucion me asuste mi asuste ¡Maldito Batman! ¡No asustaste! ¡Comete mi huevo! Ahí... ¿Qué tengo que hacer acá? ¿A qué hace eso? ¡Ah! Ya... ¡Ajajaja! Arranquen los Illuminati de Superman... ¿Qué haces otro? ¿No algo? ¡Ah! ¡Ven por allá ya! Y... ¡Auro ya arrancó! ¡Miren los Illuminati están por allá! ¡Oh! ¡Pac-Man se está acercando! ¡Muere Pac-Man! ¡Muere! ¡Muere Pac-Man! ¡Muere! ¡Pac-Man rojo porque estás enojado! ¡Muere Pac-Man! ¡Ya! Un Pac-Man menos. Quedan como mil Illuminati. Los voy a disparar de acá abajo para que no me pillen. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No pueden bajar! ¡Oh! ¡Cúchale! ¿Me botan? ¡No puede ser! ¡Fac! ¡Ya chicos! ¡No importa! Voy a dejar el video hasta acá. Espero que les haya gustado. Voy a dejar el link abajo del juego. Y de los links para mis redes sociales. Si les gustó el video por favor denle me gusta, comenten, suscríbanse y comparten el video. Eso me va a ayudar bastante. Recuerden que subo videos todos los días y sigan los otros videos que tengo. También estoy creando un nuevo capítulo de Minecraft modo historia. Ya llevo el primer capítulo. Así que si ustedes continúan viendo se van a enterar de qué se trata este nuevo juego que salió esta semana. Los espero chicos. Cuídense y nos estamos viendo. ¡Hasta la próxima! ¡Bye, bye!